De último momento declaran moratoria constitucional. No pasará ninguna reforma a la Constitución. Al PRI, al PAN y al PRD les da lo mismo. Si la reforma es buena o no, no pasará nada más en lo que resta del sexenio. La realidad es que el PRI, el PAN y el PRD no le tienen miedo al presidente, ni siquiera a Morena. Le tienen miedo al pueblo despierto, que les cobran las urnas sus traiciones. Le tienen miedo a lo mal que le va en las elecciones, a los traidores a la patria cuando votan en contra de las reformas que el pueblo exige. Le tienen miedo a ser exhibidos como lo que son, un fracaso de oposición. Le tienen miedo al desprestigio que gana, defendiendo los intereses de quienes pagan sus moches, en lugar de defender al pueblo y al país por convicción. No cabe duda que son unos cobardes. Tanto miedo le tienen al pueblo informado, que acaban de firmar la moratoria constitucional, un paro, para decir no a cualquier reforma a la Constitución, sin importar si es buena o no. ¿Ustedes declaran un paro constitucional? ¡Qué conveniente! Impulsan la moratoria constitucional ante el evidente fracaso que son como oposición, ante el rechazo que reciben del pueblo cada vez que defienden sus intereses personales, en lugar de escuchar a ese pueblo que tanto desprecian. Quieren detener el avance del país. Vayan ahora y explíquenle eso a la gente cuando toquen su puerta para pedirles el voto. Vayan, explíquenle cómo traicionan a su país con tal de defender a los evasores de impuestos, a las empresas extranjeras y a todo aquel que solape su corrupción. Vayan, explíquenle a la gente que de hoy en adelante van a decir no a cualquier reforma constitucional, venga de donde venga, nada más porque se les hinchó. La gente les cobró en las urnas bastante caro el votar en contra de la reforma eléctrica. Fue la gota que derramó el vaso ante el evidente hartazgo de la gente. Nos tienen asqueados de tanta tranza. Ahora, de ver cómo no se cansan de defender a los más ricos, a los más corruptos y al pueblo que llaman ignorante, le vienen a rogar por su voto cuando son las elecciones. Ahora resulta. Miedosos, traidores y cobardes que implementan la moratoria constitucional porque le tienen miedo al pueblo que ya despertó. Miedosos, traidores y cobardes que implementan la moratoria constitucional